Estuvo a punto de desbaratarlo el barco. ¿Tú sabes? Claro. ¿El desalojo fue inmediato, caballero? ¿El desalojo fue inmediato? No. ¿Qué pasó? Es que se tardaron mucho. Había gente allí enferma, anciano. Entonces ellos lo que querían era que el remolcador no remolcara. ¿Entiendes? ¿Con el incendio? No, después que estábamos en la lancha esa. No tengo ningún tipo de información hasta este momento. Anda y tú me entrevistaste a mí, a las 10 de la mañana. No sé nada de lo que ha pasado. No se me ha informado ni nada. Es que no sé nada, no sé la condición. O sea, tengo la vida de sus padres que van a bailar tú. No tengo ningún tipo de información. Todo eso está bajo evaluación. En una emergencia hay que tomar muchas decisiones según va evolucionando el evento. Pero hay que darle espacio tanto al capitán del barco, al Coast Guard, y a nuestros oficiales que están en el área trabajando con el incendio. Aquí se están dando, dentro de un evento de un incendio en un barco, están ocurriendo dos cosas operacionales que son muy importantes. Mantenerlas engranadas y funcionando. La primera es lo que se conoce como un triage, o una evaluación médica de múltiples personas. Así que eso es lo que está ocurriendo aquí en el Muelle 6. Obviamente, probablemente sofocaciones, deshidratación, estado de shock nervioso en algunos casos. Pero en este momento ya te puedo confirmar que todos los tripulantes de la embarcación, que son cerca de 500 personas, ya todos están en embarcaciones, están en el agua, y vienen rumbo aquí al Muelle 6. Gracias.